Aquí está la de Jesse y Joy, Chocolate. Voy a enseñar esta canción con mucho detalle y paso por paso, porque yo sé que hay muchos que apenas están empezando a tocar y yo quiero asegurar que lo aprendan. Ya los avanzados se les va a hacer muy aburrido, pero no le hace. No se preocupen, esta canción es muy fácil, muy fácil. Y, órale pues, ya está. Como siempre, un ejemplo. Es muy fácil, ¿ok? Mira. Y tal vez, también el irá. ¿También es fácil? Ok. Primero vamos a empezar con los acordes, ¿ok? Empieza con Mi. Y Mi se toca así. Con el dedo del medio y el dedo anular, aquí en estas cuerdas. El dedo de medio en la quinta cuerda. El dedo anular en la cuarta. Y el dedo índice, o sea, aquí en la tercera cuerda, en el primer traste. Y los otros dos en el segundo traste. Y así se debe de escuchar. También tenemos La. La se parece como una línea, así, con los dedos. Empieza con el dedo índice en la cuarta. El dedo del medio en la tercera. Y el dedo anular en la segunda cuerda. Recuerden que yo me refiero a las cuerdas por el número. Este, la de abajo es la primera. Y luego la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta. Y aseguren que estén afinados. Estándar. Ok, ya tenemos Mi y La. Y vamos a empezar con esos dos. Porque así empieza la canción. Mi. Y La. Otra vez. Ahora. Ya son esas dos pisadas nomás. Ahora, el rasgueo. Acá, con esta mano. Es muy simple el rasgueo. Se repite. Este rasgueo se va a repetir. En toda la canción, completa. Se va a repetir. Mira. Ya son. Mira. Empiezan con Mi. Ok, Mi. Ahora le van a hacer así. Así. Y ese rasgueo se va a repetir. Mira. Otra vez. Otra vez. Pero pegados. Y así. Mira. Cada vez que digo Paz, es porque ya se está repitiendo el rasgueo. Paz. 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 O sea, si entienden que se repite. Ahora, ¿cómo? Mira. Es. Es para abajo. Para arriba. Y un golpe. Un apagón, pues. Porque apaga el sonido. Y el golpe se escucha así. Es como si le estás dando, ¿verdad? Pero en vez de que suenen las cuerdas, apagas el sonido con las uñas. Así. Así. Entonces es para abajo, para arriba, golpe y para arriba. Y siempre cuando le dan para arriba, hazlo con el dedo pulgar, con la uña. Así. Mira. Entonces, para abajo, con la uña así, o con lo que sea. Para abajo, con la uña del dedo índice. Y cuando le dan para arriba, con la uña del dedo pulgar. Entonces, para abajo, para arriba, apagón, el golpe, pues. Y una vez más para arriba, después del golpe. Entonces, mira. Y se repite desde ahí, pero muy pegado. No hay pausa. ¿Verdad? Mira. Mira. Para arriba, y se repite todo. Repítela. Pero con el ritmo de la canción, así. Es de estilo como hawaiano, así. Así con, con mi edad. Y esta mano no va a parar de hacer eso. O sea, este rasgueo se repite totalmente toda la canción. Desde el minuto cerro hasta el minuto, ¿qué? Como hasta el cuarto minuto. Porque la canción es más o menos largo, pero... Este rasgueo se repite totalmente toda la... Mira, sin parar. Lo único que va a cambiar son los acordes. Con esta mano. Las pisadas. ¿Verdad? Ok. Ahora ya... Primero practiquen ese rasgueo si tienen poco dificultad. Ya después de eso, ahora... Los acordes. Y saber dónde. O sea, el orden de los acordes. Ok. Entonces, así empieza el intro, ¿verdad? Y ya... Cada rasgueo de eso... Le vamos a llamar un ciclo. ¿Ok? Mira. Un ciclo. Y estos dos ciclos. Tres ciclos. Dos. Tres. Ahora cuatro ciclos. Un. Dos. Tres. Cuatro. ¿Ok? Ok. Entonces, la canción empieza... Mira. Cuatro ciclos de... De mi. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Ahora cambien a la. Cuatro ciclos otra vez también. Ahora para atrás a mi. Cuatro ciclos de nuevo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y la otra vez. Cuatro ciclos. Y luego ahí empieza a cantar este... La muchacha. Este... Tú. 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 Endulzas mi canción. No sé cantar, pero... Le das un buen sabor. A cada situación. A cada situación. Siempre. Este... Y... Te fijas que... Mira. Ya cuando empieza a cansar... Y la vamos a llamar a esa parte... Desde cuando... Canta... Tú. Endulzas mi... Verso uno. Y los acordes en ese verso son iguales que al intro. O sea, las mismas pisadas y los mismos ciclos. O sea, el tiempo. Como... En el intro empezamos así. Mi. Dos. Tres. Cuatro. La. Dos. Tres. Cuatro. Otra vez mi. Mi. Dos. Tres. Cuatro. La. Dos. Tres. Cuatro. Y va a ser exacto que van a tocar esos mismos acordes en la misma manera en el primer verso. Cuando canta. Mira. Tú. Aquí estamos en mi. Endulzas mi canción. La. A cada... Mira. Le das un buen sabor. Mi. A cada situación. La. Siempre. Y otra vez. Los mismos acordes en el mismo orden. El mismo tiempo. Pero ahora va a ser más instrumental. Y aquí se acaba parte uno. Este, lo voy a seguir en parte dos, ¿ok?